Y tenemos para esto un psicoterapeuta, Carlos Escamilla, un compañero aquí también en algún momento del sistema, siempre nos está apoyando y sabe mucho acerca del tema, entonces pues me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación y que esté por acá. Pues muchas gracias, muchas gracias María. Coordinador de Salud Mental y Adicciones. Así es, sí. Eso, mi Gabo, lo dijiste perfecto. Me la aprendí. Oye, pues hay algo muy interesante que me estabas platicando antes de entrar a cuadro. Yo te decía, bueno, existe el fumador social, porque existe el bebedor social, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Existe o no existe? No, no existe, porque el bebedor social es una persona que consume pequeñas cantidades de alcohol a un nivel que puede ser aún sano para la salud. La Organización Mundial de la Salud dice que en hombres dos copas al día, cuatro veces a la semana es perfectamente sano, en las mujeres es menos, es una y media, pero en el tabaco no existe un mínimo, en donde podemos decir que pueda ser sano, siempre es malo. Y no se necesitan… Y no solo para él. Sí, y no se necesitan grandes cantidades. El problema del tabaco es que una persona que no fuma y está cerca de un fumador, con ese humo puede… una célula se descompone, se vuelve célula cancerígena y de ahí se empieza a desarrollar. Entonces, ese es el riesgo, es que alguna gente dice, no, yo fumo y no me pasa nada, porque creen que no, no, pero ya el daño va siendo poco a poco, la persona puede tener un cáncer que no se da cuenta si no está después de 10 años, hay gente que ha dejado de fumar y le encuentran que desarrolló un cáncer antes de que dejara de fumar y que, pues eso es algo terrible. Y bueno, afecta al cabello, afecta al cutis, afecta a los dientes, afecta a la lengua, hasta la uña del pie izquierdo, o sea, por todos lados, hay diferentes sustancias, más de 180 sustancias que son conocidas como, que directamente afectan a la salud. Oiga, una pregunta, realmente yo he tenido incluso hasta amigos que fuman y fuman y fuman y se echan hasta dos cajetillas, hasta tres cajetillas a veces al día y pues les queda marcado el dedo, ¿no?, de lo amarillo, no sé qué sea. Sí, la nicotina y el alquitrán. Exactamente, y dicen que hasta el sudor suele dejar amarillo la ropa. La ropa, sí, el orín, sí, pues están sacando todos los tóxicos que están consumiendo, porque al entrar a los pulmones va directamente al torrente sanguíneo, ni siquiera pasa por el sistema digestivo, va directamente al torrente sanguíneo desde la boca, desde la lengua, y se impregna, se va metiendo en todo el cuerpo y va a todas las células, va y cualquier célula del cuerpo, no podemos decir que sea exclusivamente un cáncer de pulmón, puede ser en cualquier parte del cuerpo en donde se desarrolle. Es el único producto que consumido de acuerdo a las indicaciones del fabricante, mata al 50% de sus consumidores. Ah, qué fuerte, ¿no?, y pienso en qué tanto le puede afectar a los terceros, ¿no?, porque probablemente muchos de nosotros hemos estado presentes cuando alguien está fumando, ¿no?, es como una situación ya como muy común, no nos causa ningún tipo de alteración cuando esto sucede, ¿no?, y también hay niños presentes a veces cuando los padres están fumando y eso también es dentro de lo que cabe para ellos muy común. ¿Qué tanto les está afectando realmente a las terceras personas? Bueno, cada vez tenemos más evidencia científica de que es lo mismo consumir directamente el tabaco que estar cerca de un fumador. Entonces es como si yo me lo estuviera fumando. Exactamente, por eso es porque es tan importante en la ley general del tabaco los espacios 100% libres de humo de tabaco, y hoy en día ya casi nadie aguanta que una gente le fume cerca, ¿no? Ya está, como esa cultura, ¿no?, hasta tiene permiso a veces, ¿no?, es parte de respeto, ¿no?, también. Sí, y ya uno cuando ve a una gente en un lugar cerrado, que prende el cigarrillo, todo el mundo lo empieza a ver, como, ¿y este qué le pasa?, ¿no?, ¿cómo se atreve? Sin embargo, se tolera todavía un poquitito, sobre todo en antros, por más que esté prohibido todavía en algunos, algunos todavía lo permiten, y están en ese lugar cerrado durante horas. Algo que se comprobó con la ley, sobre todo en ciertos lugares donde fue muy claro el cumplimiento de la ley, es que en lugar de perder público, la gente se queda más tiempo, porque no se siente afectado por el humo del tabaco. No, aparte a veces es increíble, no puedo ni abrir los ojos. Sí, y la ropa se impregna, en fin. Y lo que uno no ve, que es esta parte muy lenta que puede ir afectando a los trabajadores que están en estos lugares, por eso es porque las oficinas, que hoy en día casi ninguna oficina encuentra o no esto, cuando alguna persona lo hace, nos hablan y nos dicen, oiga, aquí mi jefe fuma, y ahí lo vamos a ver, le decimos al administrador del edificio, de la empresa, le decimos, mire, nada más usted es el responsable y se hace acreedor de una multa muy grande, ya sabrá qué hace con eso. Ahorita me organizo. Sí, por supuesto. Hemos visto, Carlos, también la cuestión, estamos platicando fuera del aire, de una solución, ¿no?, para dejar de fumar. Muchos dicen, ya no voy a comprar de la cajetilla de 20, de 25, voy a comprar de la de 14, y así ya voy como que dejando de fumar poco a poco. Obviamente, terminas comprando otra vez la cajetilla de 14, 14, 14, sí, es lo mismo, ¿no? El chicle, el parche. Sí, las sustancias adictivas que componen al tabaco, que se vende comercialmente, son tan adictivas, uno tiene que pensar que cuando una persona deja de sentir náuseas y mareos al consumir el tabaco, en ese momento ya es adicto, o sea, así de rápido es la adicción, es cinco veces más adictivo que la heroína. Y entonces el creer que ante una adicción de este tipo yo voy a poder regularla consumiendo nada más cuatro, consumiendo seis, lo que sucede es que se regresa a la forma en que la persona tiene esa adicción. Entonces la única solución es la cesación común. Y la cesación es mucho más fácil con un parche, con chicles, con el apoyo, hay clínicas del tabaco. Pero sobre todo querer hacerlo, ¿no? Ese es el punto difícil, cuando la gente empieza a tener la idea de que me hace daño, de que quizás sería bueno, empieza con la ideación, hasta que llega al punto, sí, sí voy a dejar de fumar. Ese es el primer paso muy importante. Y entonces hoy sabemos que hay mucha gente que ya tiene la idea de que voy a dejar de fumar, pero todavía no llega al momento. Entonces hay mucha gente que tiene como aniversario el 31 de mayo, porque ese día fue el día que dijeron, ok, hoy lo dejo. Claro. Hoy yo les propongo, nada más déjenlo hoy, no se preocupen por otro día, nada más déjenlo hoy. Claro, como los grupos de A, ¿no? Sí, hoy déjenlo. Solo por hoy. Hoy no, hoy no. Claro, el que ya a esta altura ya prendió el cigarrillo ya no puede, no puede, no puede, porque ese es el problema. La adicción, se genera una gran ansiedad casi siempre, como se van a la cama, dejan de consumir y se despiertan con mucha ansiedad. Entonces el verdadero adicto casi que lo primero que hace es prender el cigarrillo. Pero si no, muy pronto en la mañana… Se lo desayuna literalmente. Sí, sí, muy pronto en la mañana ya empieza la ansiedad, empieza el mal humor, se siente incómodo, los que en la casa no los dejan fumar están viviendo, ya me voy, ya me tengo que ir tempranísimo, tengo un compromiso, y salen, lo veo a veces… Realmente les calma el cigarro, o es una situación psicológica. No, como si es un producto que produce una adicción, que produce una ansiedad. Claro, claro. Cuando entra la sustancia, se da una sensación de satisfacción, y eso es lo que busca… Pero es que el cuerpo lo pide, ¿no? Sí. La nicotina. Ya físicamente uno ya es adicto y necesita de esta sustancia. Y claro, se siente entonces el alivio, ¡ay! Pero al entrar la sustancia se genera otra vez la dependencia, entonces nada más es un ratito, y al ratito, ¡ay! otra vez. ¿Qué pasa con esas personas que mascan el tabaco? También, o sea… ¿Es el mismo para fumárselo? Lo que sucede es que la forma de absorción es más lenta, y quizá en principio pareciera que le produce menos daño, pero se van generando problemas en la boca, a la larga es exactamente lo mismo. Pero, claro, no afecta al dejunto más que enmanchar el terreno que está cerca, ¿no? Claro. Pero no es, como no volatiliza, no afecta tan fácilmente o tan rápidamente a los terceros. Carlos, dos preguntas ya para concluir. La primera es, ¿es cierto lo de la comida? Mucha gente come en lugar de fumar, y en lugar de fumar, pues la ansiedad, y empieza a comer, empieza a comer, empieza a comer. Esa es una pregunta. Es muy común que la gente que deja de fumar, tenga sobrepeso después, porque sustituye por la ansiedad, empieza a comer alguna otra cosa, se echa un chocolatito, un dulce, pero en casi todos los casos, cuando pasa ya el periodo de ansiedad, a los cuatro meses, cinco meses, vuelve a regular su ingesta. Y la otra es que el dejar de fumar facilita el que se aproveche mejor los alimentos. Entonces, en gente que tiene problema de bajo peso, pues si deja de fumar, recupera su peso. Bueno, ¿y qué le...? ¿Perdón? Adelante. Se pierden vitaminas, se pierden muchas cosas por el consumo de tabaco. Bueno, ¿y qué le dices a toda la gente, por favor, para que...? Pues ahora sí que no solamente este día, como dices tú, todos los días, ¿no? Pero al menos este día traten de no fumar, porque es el día mundial. Pero, ¿qué le dices a todas esas personas que fuman? Bueno, que sí vayan pensando, aquellos que fuman, que realmente les hace mucho daño y hay muchos beneficios en el dejar de fumar. Beneficios a la salud, beneficios al bolsillo, beneficios... Parte carísimo, el cigarro. Sí, estéticos, el cuti se reseca mucho con el tabaco, los dientes se maltratan. Los dientes amarillos, ¿no? Se pierde el cabello, la caída de cabello. Para los hombres, hay disminución en la potencia sexual, entonces, pues hay muchos beneficios con dejar de fumar. Aparte ya es, hasta en la caja viene ya muy gráfico, ¿no? La situación, lo que les puede pasar con el cigarro. Claro, ellos al comprarlo, ahí saben toda la información de cuántos daños se podrían evitar si dejan de consumir tabaco. Cuesta trabajo, desde luego, pero se puede hacer mucho, o sea, el éxito del que la gente que quiere dejar de fumar logra muy exitosamente hacerlo. O sea, es posible, no es imposible, es molesto, desde luego. Y es, pues, es un duelo, porque es como perder una novia, un novio, pero se tiene uno que hacer a la idea de que tiene uno que vivir este duelo por la salud. Exacto. Y para también disfrutar mucho más. Es muy agradable no tener la ansiedad. Muy bien. Exactamente. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. No, pues muchísimas gracias a ustedes. ¿Qué tal, eh? Es muy interesante esta plática.